El gobierno peruano ha suspendido por un año un proyecto minero tras masivas manifestaciones en contra de la explotación de la tierra. Miles de residentes de Puno han estado protestando por más de dos semanas para que se revoque la licencia de la mina canadiense Santana. Expresan que estas compañías mineras, por su mayoría extranjeras, dañan el medio ambiente, además de perjudicar la agricultura y el ganado. Presidente Alan García, no vamos a permitir que ingresen empresas transnacionales a nuestras tierras y territorios que son nuestros, son nuestros de los pueblos originarios, por lo tanto esta huelga continúa. Los manifestantes continuarán sus movilizaciones ya que ellos piden la prohibición definitiva de los proyectos mineros. Y bueno, esta fue la bienvenida que le dieron los hondureños al expresidente Manuel Zelaya al regresar al país tras su exilio. La llegada de Zelaya a Honduras pone fin a una crisis política de casi dos años que comenzó cuando fue derrocado del poder por un CUP militar. Sin embargo, su regreso no significa que volverá a la presidencia. Pasando a México, una maestra preescolar fue reconocida por el gobierno de Nuevo León por su valor y coraje. Marta Rivera Alanis logró distraer a sus alumnos y mantenerlos a salvo durante una balacera en las afueras de la escuela donde trabaja y grabó todo lo transcurrido en su celular. Me siento yo muy orgullosa, como lo dicen, de mis niños porque ellos fueron los que me dieron el valor, ellos fueron los que me dieron el coraje y ellos me dieron el amor para yo actuar de esa manera. Si no han escuchado la grabación, lo tienen que hacer realmente heroico lo que hizo esta maestra.